Hola soy Nani. Mira, me ha llegado un paquetito y aprovecho para explicaros un poquito, porque en el otro vídeo os explique el tema de las escalas de las figuras de los model kits, pero figuras pensadas para montar de maqueta, y en este caso es un efret en medida ASD, cabezón de superdeformer, pero no es un model kit, es un gasapón, bueno, un gacha o un trading figure, de estos que son coleccionables, me lo han mandado así con la etiqueta esta de la colección, que es la número 4, y bueno aquí lo tenemos, aquí está la figura que es la que he comprado. En principio, ya que estoy voy a aprovechar para explicaros, esto es una trading figure o un gasapón que son de goma, son una especie de PVC gomoso, no es plástico, se vienen en piezas que se encajan, solamente apretando un poquito ya encajan, no les falta ni pegamentos ni nada, pero porque es como una especie de juguete. Realmente las figuras tienen bastante calidad, el pintado no es que sea muy bueno, pero las figuras tienen bastante calidad de acabados, el único problema es eso, la goma, que es un tacto gomoso que bueno, entonces no es del todo bueno para pintar. Lo que tengo pensado hacer con este es hacerle con un estilo cel shading, igual que hice este Zuda, que bueno, ya colgué el vídeo, haciéndolo así un poquito de estética de 2D, de dibujo animado, y bueno, intentaré replicar esto, pero en el EFRED. Las figuras tal cual vienen así, cuando las montas, estas son de la colección que se llamaba, bueno, en principio se llamaba Gundam Nex, y entonces viene como una cruz aquí, que es lo que soporta las piernas y lo une con el torso, se pone el faldón en medio de esta unión, y después lleva aquí unas articulaciones que son lo que ya deja mover los brazos hacia arriba y hacia abajo. La cabeza también puede pivotar, y los brazos también pueden pivotar normalmente aquí, ¿vale? Algunos, como el Zuda este, lleva también una articulación aquí, y lleva otra también en el codo. Pero bueno, depende de las figuras, llevan más o menos articulaciones. Ahora quizás son un poquito más elaboradas que no al principio de la colección, pero bueno, estas figuras, eso es lo que digo, están chulas, ¿no? Más o menos todos los detalles ya lo llevan, a veces sí que tienen alguna línea de molde que habría que limar un poquito, pero bueno, yo creo que poniéndolos un par de pegatinas o así ya quedan bastante bien. Aquí está esta, por ejemplo, del Rosenzulu. Solamente le, nada, le pinté bien los, bueno, a estos amarillos no los llevaba, a estos plateados tampoco. Nada, con un poquito de pincel, un par de detallitos, marcar un poquito los panelados, y después, bueno, aquí le pinté el ojo y tal, y después hago una calca, aquí le puse una calca por aquí, mira, aquí también en los depósitos de combustible le puse otra calca, y bueno, quedan bastante resultonas, quedan chulas, así con un trabajo de pinto muy sencillito, y quedan bastante bien. Pero bueno, estas son, como digo, las SD de Nex, de lo que sería un gachapón, gacha baratito, no cuestan más de 3 euros o así, bueno, las máquinas valen normalmente o 200 o 300 yenes, pero bueno, que buscándolas por internet se puede encontrar más o menos ese precio también, y específicamente la que quieres, no modo sorpresa. Y después están las Converge, que las Converge, bueno, son lo mismo, pero no, porque esta es una Converge, como ves también es NSD en formato cabezón, pero como se ve la proporción es diferente, no es tan cabezón como esta, no es cabeza grande, pero el cuerpo está bastante más estilizado. ¿Qué pasa? Estas también son como de PVC, pero el plástico es algo más rígido, es de mejor calidad, digamos, aquí muchas veces te puedes encontrar piezas antenas o piezas así que estén dobladas por la goma del plástico, y aquí normalmente no, están bastante bien. Tienen incluso mejor acabado que no las de Nex, y bueno, aquí está este Z Plus, que está tal cual, sin haberle hecho nada, y como digo, estas también te permiten pintar y poner calcas. Con estas de goma hay que tener un poquito más de cuidado, porque depende qué tipo de pinturas no reacciona bien con la goma y quedan un poquito pegajosas, por eso normalmente pinto a pincel con pintura acrílica, sin usar sprays ni nada porque podrían hacer reacción con la goma. Estas sí que permiten un poquito más de trabajo, estas sí que permiten un poquito más de spray, pero igualmente ya os digo, no es plástico, son de un PVC de goma, tampoco me aventuraría a pintarlas demasiado porque puede hacer reacción. Y bueno, así de estas pintadas, tampoco tengo muchas, pero tengo por ejemplo este Deep Striker, que es un mastodonte, es increíble esta figura, es muy muy guapa, y como digo, pues eso, está pintada con un poquito de spray, o sea, con aerógrafo, con un poquito de pincel, aquí detallados los brillos, calcas por todos los sitios y nada, la verdad es que queda muy chula. Y bueno, es eso, para tener figuras en SD que no estén, que no hayan salido en maqueta SD, pues puedes tener estas. Son bastante más pequeñitas de lo que es un SD de maqueta, pero bueno, están bastante chulas. Y bueno, vamos con el montaje de esta figura. Como veis, ya os decía que es bastante sencillo, no hace falta prácticamente ni herramientas, tienen todas las piezas por separado. Vale, y aquí está, mira, aquí están lo que son las articulaciones, vale, la T que hace la unión de las piernas con el torso. Que bueno, este como es más moderno, pues bueno, ya está un poquito más detallado, creo que es un poquito más pequeño para que quede disimulada la articulación y no se vea tan grande como los modelos antiguos. Y nada, pues mira, para esto sí que me hace falta un pequeño alicate, pero bueno, se puede sacar la pieza prácticamente rompiéndola un poquito, pero bueno, si queremos que quede bien, después habrá que hacer una pequeña lijadita por aquí, para que no se vea del todo la marca del plástico. Pero bueno, como quedará más o menos oculto, tampoco hay problema. Pues no, yo diciendo que esto se montaba súper fácil, pues mira, resulta que las nuevas figuras llevan esta T, bueno, esta T, que llevan esta bolita de unión. No hay manera humana de meter esto aquí dentro. Es imposible, no entra. Bueno, o sí que entrará, pero bueno, que hay que hacer una fuerza que no es normal. Y claro, yo me interesa que se pueda sacar porque tengo que lijar y tengo que pintar la pieza por separado, o sea que nada. Con el cúter le he dado un poquito así para quitarle un poco la bola y así por lo menos consigo que entre. Igualmente con un poco de esfuerzo, vale, que esto no se mueve, pero bueno, por lo menos está dentro. Este cambio de poner aquí una bolita en el palo, mal, porque dificulta mucho y prácticamente ni entra. Un punto negativo para las figuras más modernas. Yo realmente retiro todo lo dicho, eh. Son súper chungas de montar estas figuras nuevas. Antes no era así, os aseguro que antes no costaba tanto. Y solamente porque le han puesto a todos los pivotes, le han puesto un reborde más gordo y bueno, o está peor hecho el molde del agujerito. Y ha costado un montón meter también lo que es la articulación del codo. Y con el añadido de estar clavándote los pinchitos en el dedo mientras haces fuerza, un desastre. Un desastre. No, esto es un sufrimiento que no... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues es un desastre. Como habéis podido ver, todas las bondades que os he explicado sobre estas figuritas ha quedado entredicho. Ha sido un desastre. Pues... sí, sí. Un montaje decepcionante, la verdad. Bueno, como os habéis visto lo de las piernas, en los brazos ha pasado lo mismo, las bolas de unión, aquí lo que es en el hombro sí que entra, pero aquí en este lado del torso no había manera que entrase, imagino que debe ser un problema de molde, estará más calculada la medida, y aún así limándola para que entre así un poco, el brazo queda muy muy separado, como esto será una figura estática lo que haré será recortar un poquito el palito y pegarlo ya para que tenga una pose definitiva, pero sí, realmente ha eclipsado este mal montaje, todo lo demás, pero bueno, a ver si ahora ya con las piezas por separado le puedo dar un poquito de pintura, y como os comentaba hacer que gane un poquito más un poquito más esta pequeña figura. ¡Gracias! 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 Una de las cosas malas que le pasan a estas figuras es que al ser de goma muy blandita, pues lo que son antenas o estas espadas, veis, pues vienen super dobladas y bueno, como que hacen muy mal efecto. Para intentar arreglarlas un poquito, con un secador de pelo o una decapadora de esta, una pistola de calor, calentándola, la dejas en la postura correcta y bueno, cuando enfría, más o menos tiene una forma que ya es algo decente para poder trabajar. ¡Gracias! 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 Bueno y aquí está el resultado final después de la pintura de este pequeño efret no ha quedado perfecto, pero bueno, más o menos sí que viene a recordar un poquito la estética cel shading, la estética de dibujos 2D. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Nos vemos!